Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a un nuevo vlog. Hace mucho que no les digo, pero a mi casa, su casa. Bueno, el día de hoy les voy a estar grabando un vlog. Hoy es 23, 23 de marzo. Y digo la fecha porque hoy va a ser un día especial, un día bonito. Bueno, realmente aún no sé, estoy en el debate todavía. Pero dije, por si o por no, voy a grabar. Si probablemente no voy al lugar al que me invitaron, pues quizás no vayan a ver este video. Pero si sí voy, pues es porque están viendo este video. Bueno, el día de hoy me invitaron a un evento. Yo estoy muy emocionada, pero la verdad es que estoy nerviosa. Es algo completamente nuevo. Y es que a lo mejor ustedes me ven aquí hablando y hablando y hablando, subiendo mis videos y todo. Y probablemente piensan que yo soy así en persona. Pero realmente yo soy la persona más seria y más vergonzosa. Me cuesta mucho entablar una conversación con alguien. Sí, o sea, soy como que, no sé. Me cuesta mucho trabajo como salir de mi zona de confort. Yo vivo bien a gusto así. Y aquí en mi casa, con las únicas familias, con la única gente que me relaciono. Cuando tengo que salir de mi zona de confort, me cuesta tanto trabajo como ustedes no se imaginan. Y, o sea, no soy así en persona de hablo y hablo y hablo en persona. No, soy como más seria. En los videos es como mi desestrés. Es como que me siento aquí sola platicando. Y yo sé que ustedes me ven, pero en el momento como que no siento pena. Pero me invitaron a un evento. La marca de City Color. La marca de City Color. Me invito a un evento. Es una marca de maquillaje. Pues a mí me encanta. Me encanta la área del maquillaje. Y ustedes lo saben. Que no sé hacerlo, pues es muy diferente, ¿verdad? Pero, no sé. Me encanta esa rama que es como el maquillaje, la belleza. Y como, pues bueno, ustedes se han podido dar cuenta. Me llama mucho la atención qué va a pasar en ese evento y todo eso. Me llama mucho la atención. Pero también me da miedo. Es un evento de unas horas. Empieza a las 7. Empieza a las 7 de la tarde. Tarde-noche. Entonces, pues es para puras mujeres. Voy a tener que ir sola. No va a poder ir Fer conmigo. Voy a tener que ir sola. Y bueno, todo esto porque, bueno, yo tengo una amiga que ni siquiera la conozco en persona. Apenas hoy la voy a conocer en persona. La conozco por las redes sociales. Y porque, bueno, su esposo es amigo de mi esposo. Ellos son amigos desde hace mucho tiempo. Pero nunca nos presentaron. Y yo la conocí por las redes sociales. Ella hace maquillaje. Ella se dedica al maquillaje. Hace transmisiones en Facebook y todo. Yo empecé a platicar con ella. Con Isela, se llama. Empecé a platicar con ella. Y pues nos caímos como muy bien. Nos caímos como bien. Así por mensajes y todo. Pero en persona nunca la he visto. Nunca nos hemos visto. Siempre hemos sido como de, ay, deberíamos de vernos. Pero de esas veces que no. Nomás no se pone uno de acuerdo. Y no nos vemos. Ella, pues obviamente es su rama. Ella ya la han invitado a muchos eventos. Ella conoce a muchos influencers. A muchas personas que hacen contenido. Ella conoce bastante. Y ella se pudiera decir como que... O sea, ella la invitaron al evento. Y le dijeron, oye, tú conoces a otros creadores de contenido de aquí de Guadalajara. Porque el evento es aquí. Ella le dijo que sí. Y ella postuló como mi Instagram. Mandó mis redes sociales. Y a mí me cayó un mensaje de la marca. A mí me mandaron un mensaje con la invitación. Que pues había sido invitada al evento y todo. O sea, en parte pues es gracias a ella. Gracias a ella que ella mandó mis redes sociales. Y no a lo mejor ni en cuenta, ¿verdad? Porque pues no es como mi rama, se pudiera decir. Pues mi contenido, ustedes ya saben que es pues de mamá. De vida diaria, de vida real, de comidas, de qué hacer. O sea, como que nada que ver. Pero bueno, gracias a ella, pues la marca volteó a verme. Y me mandaron la invitación. Les digo, estoy nerviosa porque digo, ¿qué tal que me vayan a preguntar algo del maquillaje? ¿Qué tal que, no sé, me dan nervios? Siento que todos van a ir muy maquillados. Y yo no sé hacerme nada. Les digo, estoy nerviosa porque ni siquiera sé si voy a animarme a ir. Tengo que dejar a la bebé. Mi mamá me dice, déjamela. Tengo leche en el congelador. Mi mamá me dice, tú déjamela. Tú ve, pero aún estoy como en el debate. Fer también me dice que vaya. Que conozca, que disfrute y todo eso. Pero bueno. Otro tema es, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner de ropa? Jamás he ido a un evento así. Ustedes conocen cómo es mi ropa. Mi ropa es como muy seria. Como para ir a la iglesia prácticamente. Porque es el único lugar que salgo. Y la ropa para estar aquí en la casa, demasiado casual. Entonces siento que todas van a ir como muy fashion, como muy bonitas. Y yo digo, ¿qué me voy a poner? Yo estoy así como muy nerviosa porque no sé qué me voy a poner. Ella me dijo más o menos ella qué se va a poner de ropa. Apenas les digo, hoy la voy a conocer. También me da nervios conocerla en persona. Ay, no. Pero bueno. Ayer me arreglaron las uñas. Le subí un videíto a Facebook. Le subí como un tipo blog a Facebook. Fui a arreglarme los pies. Me pusieron uñas. Fui a mi retoque de pestañas. Que es como mi mantenimiento que me doy cada mes. Les grabé todo el proceso y todo. En la página de Facebook está. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace. Porque allá estoy subiendo videos todos los días. Entonces bueno. Pues ayer me hice eso por sí o por no. Y ahorita estaba aquí. Viendo como qué me puedo poner. Y lo malo es que no hay nadie aquí para ayudarme. Entonces como aconsejarme. Pues no sé qué me vaya a poner. Tengo más o menos ahí en mente unas opciones. Pero bueno. Ahorita me voy a poner a revisar. Y a ver. A ver qué sale de todo esto. Pero bueno. Ya si ven este video es porque me animé a ir. Si no es porque no me animé a ir. Ok. Lo primero que hice fue sacar mis tacones. Para más o menos darme la idea. Tengo tacones negros. Estos por ejemplo. No los he utilizado. Ay no enfoca. Tengo estos negros. Vean. Tengo estos negros. Esos nude. Ya están algo viejitos. Pero están bonitos. Ay me ando cayendo. Pero están bonitos miren. Bueno. Si están bonitos nomás. Que están un poco sucios. Tengo amarillos. Miren. Tengo estos amarillos. Que no he utilizado. Ah no. Si los he utilizado una vez. Tengo otros negros. Tengo estos moraditos. Estos rositas. Que ay no inventen. Estos rositas estaban bien bonitos. En una puesta. Se me ensuciaron horrible. Horrible. Y es de ese material. Ay no. Bien difícil. No les recomiendo este material. Estaban bonitos. Pero ahorita ya están feos. Y con una puesta. Y de ropa. Pues así está la situación. Este. También siento que. Ahorita los colores. Como estamos así como en primavera. Se me hubiera antojado llevar algo como en este rosa. Algo como en este rosa. Se me hubiera antojado llevar. Como algún saco de este color. Pero no tengo. Este. Tengo palapsos que me acaban de llegar de Shane. Pero. Le digo no sé. No tengo idea. Quisiera irme como por un vestido. Por ejemplo este boleadito. No sé si me vaya a ver como muy simple. Pero. Pues. No sé. Este boleadito. Está lindo. Y como con unos tacones negros. Así. No sé. Ahorita voy a medirme alguna ropita. Y a ver. Me acabo de salir de bañar. Me lavé solo el cabello. Solo el cabello. Solo el cuerpo. Me bañé ayer. Este con todo y el cabello. O sea. Ayer me lavé el cabello. Con la intención de hoy no lavármelo. Porque me tarda muchísimo en secar. Y no tengo secadora. Entonces ayer me lo lavé. Dije. Por si hoy me lo plancho. Entonces me acabo de salir de bañar de. Me lavé el cuerpo. Y la verdad. Mi intención ahorita era bañar a los niños. Pero están bien dormidos. Entonces dije. ¿Sabes qué? ¿Qué hago? Me quedo ahí sin hacer nada. O aprovecho de hacer cosas. Entonces me metí a bañar. Me metí a bañar. Y. Y ya me voy a planchar el cabello. En lo que ellos se despiertan. Y ahorita que se despierten. Ya los baño. Braulio ya se bañó. Él ya está en el sillón. Ahí esperando. También me puse a hacer la tarea con Braulio. Porque él tenía tarea. Nos pusimos a hacerla. Y me puse a hacer la comida. Les hice unos macarrones con chuleta. Para que Jan se levante. Braulio ya no tiene hambre. Y me dijo que espera a que se levante su hermano. Pues ya me decidí en que sí voy a ir. Pero yo tengo que hacer muchas cosas para poderme dar una escapadita. O sea, tengo que dejar a los niños arreglados. Bañados. Listos. Comidos. Tareas hechas. Todas mis actividades. Entonces, pues ya. Ya dejé prácticamente todo. No me falta bañar a los niños. Pero están dormidos. Entonces no puedo hacerlo. Entonces dije, mejor me pongo a plancharme el cabello y a bañarme. Pues les digo que después de un debate. De estar ahí pensando. Platicándole a Fer los por y los contras. Por los que yo no quería ir a este evento. Una de las principales causas. Aquí se los voy a platicar en confianza. Era como que. No sé. Yo traía como una pelea conmigo misma. De. ¿Qué me voy a poner de ropa? Y quizás a lo mejor van a decir. Tienes mucha ropa. De que te llega de Shane y todo. Sí, entiendo esa parte. Pero mi ropa es como muy. ¿Cómo les diré? Muy para ir a la iglesia. O sea, muy seria. Y es mi manera de vestir. Y es pues mi estilo. Es lo que yo utilizo. Y con lo que me siento a gusto. Entonces. Yo voy a ir a un evento de maquillaje. Donde las chicas van a ir. Súper guapas. Muy fashion. Muy a la moda. Con colores que están en tendencia. Yo no tengo nada que esté ahorita en tendencia. Como en colores. Como ahorita se está como utilizando mucho rosas. Y digo. ¿Qué me voy a poner? Y estaba yo como en una pelea conmigo misma. Y dije. No voy a ir. Porque no. O sea. Como que. No quedo ahí. Si me entienden. Como que no encajo. Porque pues yo no tengo como que. No me voy a sentir a gusto con mi ropa. Así. Con tantas chicas ahí. Tan bonitas y todo. Y pues ahí estaba yo. En una pelea conmigo misma. Hasta que. Bueno. Fer me dijo. Es que tú. No tienes que ir a aparentar. O sea. No tienes que ir a aparentar. Algo que no eres. Y que no. O sea. No por encajar. Tienes que cambiar eso. Entonces. Ya estaba yo pensando. Y yo dije. Si es cierto. O sea. Yo. No es mi rama. Como les digo. Lo del maquillaje. Me encanta. Pero eso no significa que. Que sea mi contenido. Que sea lo que yo hago. Que. O sea. Eso no significa eso. Pero. Les digo. Me gusta. Me gusta mucho. Pero no por eso. Tengo que aparentar algo que no soy. Entonces. Pues bueno. Voy a ir a este evento. Este. Siendo yo. Siendo yo. Vistiéndome como yo. Me siento a gusto. Este. Con mi ropa. Y. Pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Este. No pasa de que no me vuelvan a invitar. Y ya. ¿Verdad? Pero. Pues me hace mucha ilusión. Ir y conocer gente. Entonces. Pues. Les quería platicar eso. Porque era algo que me pasó hace rato. Como muchos sentimientos encontrados. De que. No. Me voy a ver bien fea. Y. Pues nada que ver. Yo no quedo ahí. Pero. Pues vamos a. A intentarlo. Vamos a. A ver qué pasa. ¿Verdad? Ahorita ya les digo. Ya decidí que me voy a poner. Después de también medirme un montón de ropa. Porque pues por lo mismo. No me sentí a gusto. Por fin me decidí. Entonces. Pues bueno. Vamos a darle. A la planchada del cabello. Bueno. Ocaso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya para bañarla, está el agua calientita. Entonces ahora sí vamos a apurarnos en lo que los niños comen a bañar a la princesita de la casa. ¿Alguien ya está muy bañada? Sí, miren, le puse este conjuntito de pants. Los calcetines no le combinan, pero créanme que ya no le quedan. Miren, y no le he comprado calcetines, vean. Entonces no tiene ya que le queden, entonces esos son los que más se estiran. Ya, próximamente le tengo que comprar. Pero vean a la princesa, adiós. Ahorita le voy a dar pecho y ya luego le voy a poner un muñito. Pero bueno, ya está ella bañadita y a gusto. Oigan, pues ya estaba ayudándole de comer a la niña. Ya vieron que la bañé, la cambié y la verdad ya es tarde. Ahora sí. Ya no se quiere levantar, chicas. Ya hice de todo. De todo hice para levantar a ese niño y nada, nada que se quiere levantar. Ahorita vi, estaba viendo un en vivo de mi amiga, la que les digo con la que voy a ir. Trae un maquillaje bien bonito, bien brillosito, bien así, muy dramático el maquillaje que trae. Híjoles, y yo así como que, chin, ¿qué voy a hacer yo? Porque obviamente imagino que todos van a ir así como muy maquillados. Yo, ay no, 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 me estoy poniendo muy nerviosa. Voy a hacer un maquillaje con brillos, o sea, algo brillosito. Tampoco voy a exagerar porque ni sé, les digo, y tengo miedo nomás dejarme peor. Pero bueno, este es el antes, ya me puse la crema y el primer. Dejenme maquillo y ahorita regreso con ustedes. Oigan, pues así fue como quedé. Esto fue lo más que pude hacer. Pues me puse brillitos, les digo. Siempre la vieja confiable ponerte brillitos para que se te vea un maquillaje muy elaborado. Pero en realidad traigo solo dos, la sombra del brillito y una que me puse arriba. Y pues me voy con el cabello planchado. Me lo iba a enchinar, pero la verdad es que ahorita lo traigo muy cortito. Y como que con el cabello corto como que no me siento tan a gusto por la forma de mi cara. Y si yo me hago chinos, pues me veo como que más rellenita de aquí. Entonces no queremos eso. Ya me cambié. Déjenles enseñar más o menos cómo me veo. Pero pues les quería enseñar en el maquillaje cómo me quedó. Pues ahí como Dios me dio a entender, pero pues ahí está. Entonces déjenles enseñar qué fue lo que me puse. Bueno, no ven en todo el cochinero que se ve atrás. Pero al final me puse esta pantiblusa negra con esta falda, mis tacones negros. Me puse este fajito como para que le diera algo de color. Y pues siento que ya se ve bonito. Así como muy, muy yo. Fer me prestó su cadenita esta. Me puse estas pulseritas y pues ya. Así que déjenme. Pues me siento cómoda. Me siento cómoda. Y pues la verdad con el color negro me siento muy a gusto. Entonces pues bueno, ya estoy lista. Y pues ya, vámonos. Y pues ya, vámonos. ¡Gracias! 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 En sí La pasé muy bien Y pues como les digo Es una nueva experiencia Y pues Digo Gracias a Dios Yo digo Es una bendición Que Dios me mandó El tener la oportunidad De haber vivido esto Porque es un sueño Para mi Jamás en la vida Creí Poder vivir esto En parte Pues obviamente Gracias a Isela También a mi amiga Ahora Este Les digo Yo estaba muy nerviosa Porque a mí me cuesta Mucho relacionarme Con la gente Y ella me hizo sentir Muy en confianza Muy rápido Y les digo La pasé muy bien Tenía mucho tiempo sin ir a una tipo como fiesta así En un casino y así Tenía mucho mucho que no iba Y ay no me encantó de verdad Y pues bueno la chica que estaba con nosotros Zaira Ella da cursos Cursos de automaquillaje Te enseña desde lo más básico Hasta maquillajes muy elaborados Y yo le estaba diciendo de que me gustaría aprender Entonces ella va a checar su agenda Porque trabaja mucho Y para darme un curso de automaquillaje Entonces estoy muy contenta por eso también Porque me gusta mucho el maquillaje Ella porque ella me dijo ¿Quién te maquilló? Y yo le dije nadie Yo me maquillé sola Y me dijo Luis este es muy bonito Dice te quedó muy padre tu maquillaje Pues yo más o menos ahí lo hago Yo estudié cuando tenía 15 años Me metieron a una escuela de estilismo Donde me enseñaron a cortar el cabello Me enseñaron a poner un tinte de cabello También me enseñaron a hacer como lo más básico con la plancha Lo que es como lo básico de chinos con la plancha Plancha del cabello Ondularlo con la secadora y cepillo Y me enseñaron como algo básico de maquillaje Por eso más o menos ahí le hago la lucha Pero pues fue hace mucho tiempo Pero pues sí me gustaría Me gustaría aprender algo nuevo Me gustaría aprender esto Y pues Zaira me va a hacer favor De darme un curso de automaquillaje Nada más va a checar su agenda Y obviamente yo les voy a grabar a ustedes Todo ese proceso Ay oigan yo parezco loquita He estado grabando eso Pero luego me tuve que ir Este A dar de desayunar y todo eso Pero ahora sí Ya les quiero terminar este video Ya les platiqué un poquito De mi experiencia con Cilicolor En el evento Que me fue súper bien Pero antes de terminar el video Les quiero enseñar Ya ven que ayer Pues les alcancé a grabar Que me dieron este regalito Me llegó con esta cajita Nos las entregó El mismísimo director de la marca Fue y nos las llevó ahí a la mesa Este Me dieron esta tarjetita Que dice Cilicolor Cosmetics Te agradece especialmente a ti Por ser una gran artista Y compartir Tu talento con nosotros Así que queremos verte brillar Y formar parte de tus triunfos Ya que eres parte de nuestra familia Eso es lo que dice aquí Y pues vamos a ver A ver que dice El Feria la vio Anoche la dejé ahí Esta estaba encintada Y yo cuando me levanté en la mañana Dije Acá anijo ya está abierta Porque don Fernando Garibay No se aguantó las ganas Y la destapó Pero me la dejó así bien acomodadita Como estaba Y pues realmente yo Yo no la he visto Entonces vamos a ver Que trae Que emoción Ay Dios Ay Dios Ay que bonito Vean Son bastantes cositas Ok bueno Ahora si les voy a enseñar Que es lo que venía En la cajita La verdad yo ya lo abrí Ya lo vi Este Y pues bueno Venía esta Que es una paleta de sombras Está bien bonita Es edición de los noventas Está muy muy padre Les digo yo ya la vi Y vean Vean estos hermosísimos colores El material está bien Así duro Está bien bien bonita Esta paleta Miren con colores Así Bien 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 padres Por eso les digo que De que tengo que tomar el curso Lo tengo que tomar Para poderle sacar provecho A todo este maquillaje Tan bonito Porque yo sé que la verdad Este Pues una bendición Bueno También venían Estos dos polvos Este en terminado mate Que es el El típico banana Y este otro Que bueno no dice Que terminado sea Pero también es Otro polvito Esos pues ya ven Que si los utilizo Para sellarme Venía también Un primer Que dice que es El primer clásico Venía este Que es un iluminador Yo todavía como que No me atrevo mucho A utilizar iluminadores Pero este vean Está preciosísimo Y próximamente Espero ya Estarlos utilizando Este es como un pigmento En este rosita Que está muy padre Estos de acá Son Este es un gloss Este es un gloss Y este otro también Los dos son Vienen estos dos Que son gloss Ya los van a ver Que los voy a estar Utilizando en mis videos El corrector Ojalá que este corrector Si me funcione Ya ven que he utilizado varios Y no más Ni uno me ha llenado El ojo de correctores Me enviaron este A ver que tal Este también es como Un primer Para la base Estos de acá Delineador de color Y delineador de color Delineadores Son delineadores Una punta es más gruesa Que la otra Y por último Venían estos dos Que son Delineador negro Y delineador para las cejas Entonces Pues bueno Les digo Estoy muy contenta Muy emocionada Muy agradecida Me dieron la bolsita De city color Y también nos dieron Este otro Ay vean Está bien bonita Miren Ay Está bien preciosa Una cosmetiquera Bien bonita Bien bien bonita La cosmetiquera Hasta tiene separadores Y todo Ay no La verdad Que padre Este Pues bueno Próximamente Les voy a estar grabando El día que se haga Lo del curso Y pues les voy a estar Compartiendo También Este Yo sé que Muchos de aquí No les gusta Como que Ese contenido Pero pues La verdad No está de más Enseñarnos Como una cosita nueva Y pues Aprender Entonces Pues bueno Hasta aquí Voy a estar dejando Este video Gracias por Acompañarme Gracias por Ir conmigo Gracias por Todo el apoyo Porque si no Fuera por ustedes Pues nada de esto Podría ser posible Porque pues Si ustedes no estuvieran Conmigo Quizás la marca diría Pues para que la invitamos ¿Verdad? Entonces pues bueno Espero que les haya gustado Ahí les voy a ir compartiendo Mi experiencia con la marca Ya cuando la utilice Gracias por todo Los quiero mucho Que Dios les bendiga Nos vemos en el próximo video Adiós